Dentro de las recomendaciones que el Instituto Departamental de Salud da para cuidarse del virus en las personas con defensas bajas, es el uso del tapabocas y el lavado constante de manos. Pese a que en la región y en el departamento no se ha hablado de algún caso confirmado, las acciones están encaminadas en proteger a los habitantes. Y el coronavirus es medidas preventivas, el lavado frecuente de las manos, cada vez que usted realice algo, tratar de no tomar otro comportamiento de salud, no dar la mano, no dar besos, para evitar la situación. Preparados para el cuidado es lo que se invita a todas las comunidades, y no generar pánico, pero sí estar en cuidado constante. En el aseo, cuidarnos con las partes respiratorias, aquellas personas que tienen enfermedades de base, se deben cuidar más, tomar vitamina C, mantener aireada la vivienda, en fin, medidas preventivas que es realmente lo que debemos hacer cada ser humano, cuando nos levantamos, bañarnos, limpiar la casa, limpiar polvo, desinfectar sitios que puedan estar contaminados, entonces realizar estas actividades. Eso es prácticamente el aseo, hábitos y buenas costumbres en los seres humanos. El departamento está en la alerta y aún no se ha conocido caso confirmado, no obstante, es un virus que puede llegar a cualquier sitio, pero no debemos alarmarnos con la situación.